hola qué tal amigos de youtube aunque la 3ds ya se dejara de fabricar en el año 2020 es posible que muchos aún la conservemos así que ve y desempolvara porque hablaremos de 11 videojuegos de cartoon network que salieron para la nintendo 3ds y posiblemente no conocías comencemos regular show mordecai and rugby in 8 bit land fue el primer juego de la serie un show más que salió para las consolas en el año 2013 en el juego tendremos que llevar a mordecai y rugby a través de sus videojuegos favoritos tenemos que usar sus ventajas y habilidades para poder superar los niveles los videojuegos que debemos superar tienen una gran similitud con los juegos de 8 bits y 16 bits respectivamente lo que le da un estilo retro en el juego podemos encontrarnos algunos personajes secundarios y famosos de la serie como el destructor de mundos el sensei de taekwondo mortal la cinta bailarina entre otros uno de los dibujos animados de cartoon network que tuvo más entregas para la 3ds fue hora de aventura del cual se publicaron cuatro juegos hora de aventura el secreto del reino sin nombre un videojuego lanzado en el año 2014 en este juego de rol y aventura podemos jugar tanto con fin como con jake el juego guarda un estilo similar a los juegos de the legend of zelda además contaremos con tres finales distintos según las decisiones que tomemos hora de aventura oye rey helado porque robaste nuestra basura al igual que el anterior este juego fue lanzado en el año 2014 su trama de aventura y acción se senta en los planes que tiene el rey helado con la basura de fin y jake por lo cual nuestros héroes están buscando darle una lección podremos jugar con los dos tanto juntos como separado aprovechando sus habilidades únicas hora de aventura fin y jake investigadores un juego de tipo aventura gráfica en el cual fin y jake deciden convertirse en investigadores con el fin de resolver varios misterios y desapariciones para descubrir lo que pasa a nuestros protagonistas deberán explorar escenarios solucionar puzles y enfrentar a varios enemigos ahora de aventura explora la mazmorra porque yo paso otro juego más para completar la colección de hora de aventura en 3ds el cual fue lanzado en el año 2013 en esta entrega fin y jake deberán explorar la royal dungeon ya que varios prisioneros han estado escapando también podemos manejar a marceline el rey helado entre otros personajes los cuales cuentan cada uno con su ataque especial a medida que vayamos avanzando podremos mejorar las estadísticas de los personajes ben 10 galactic racing videojuego lanzado en el año 2011 con similitud a las franquicias de mario kart donde tendrás que participar en varios circuitos basados en la franquicia de ben 10 usando a diferentes personajes de la serie animada incluyendo a pilgats en cada circuito encontraremos omni nodos potenciadores que nos permitirán obtener ventajas en las carreras contaremos con varios modos de juego como de galactic grand prix short circuit carrera única contrarreloj showdown y multijugador cartoon network explosión de puñetazos se trata de un juego con mecánicas similares a las de smash bros donde cuatro personajes se desplazan en un entorno donde lucharán entre sí buscando sacar al personaje del escenario usando diferentes ataques y técnicas especiales mientras los personajes combaten podrán ir recogiendo fragmentos de cristal los cuales llenarán la barra de punch the explosion para poder ejecutar un ataque definitivo que será diferente para cada personaje contaremos con un total de 18 personajes para luchar 19 para invocar 21 escenarios además contará con un modo historia que contará también con puzles y minijuegos ben 10 omniverse es un juego publicado en 2012 basado también en la serie animada del mismo nombre es un juego multijugador donde se jugará como ben 10 y rook blanco podremos ver 13 transformaciones de ben 10 pero en la práctica sólo nos podremos transformar en cuatro de ellas el objetivo del juego es resolver varios acertijos y derrotar varios enemigos para ir avanzando por niveles este juego además tuvo una secuela que es el siguiente juego que vamos a hablar que es bien 10 omniverse 2 y que también salió para la nintendo 3ds en el año 2013 que a diferencia de la primera parte se hace más dinámico al integrar más elementos del gameplay que se desarrollan en una batalla contra los incursionos permitiéndonos usar hasta 17 transformaciones cartoon network battle creatures es un juego beaten up de desplazamiento lateral lanzado en el año 2016 donde aparecen varios personajes de diferentes programas de cartoon network como obra de aventura el increíble mundo de gombal clarence universe etcétera en el juego tendremos que avanzar por seis mundos diferentes cada uno cuenta con dos niveles y un nivel de jefe a medida que se avance se obtendrán nuevas habilidades el juego puede completarse solo o de forma cooperativa generator reds agent of providence se trata de un juego de acción basado en la serie del mismo nombre y lanzado en el año 2011 en el cual reds debe evitar que van clays obtenga poderes que le permitirán destruir la tierra debemos pasar por varios escenarios y seguir obteniendo habilidades para reds usando los nannits que obtendremos podremos volver a jugar las misiones que seis nos irá asignando para volver a intentarlas y obtener el mejor puntaje bueno amigos estos son algunos de los juegos de cartoon network para la 3ds cuál de ellos jugaste o te gustó más conoces algún otro juego que hayamos omitido déjamelo saber en la caja de comentarios no olvides darle like y suscribirte al canal eso me motiva a crear más contenido bye bye